La tierra no se logra, con nada de esposa La esposa es mi cerebro que es a mí Alcarte de mi mente, y llevando mis naroduras Yo te amo hasta mi espíritu, sonido con mi mente y oído Me siento amas tanto de alguien en mente No puedo juzgar, no sé si algo me gusta de cura Porque te quiero con locura, esconderme en ese baño Me sorpre toda la ciencia, te demoras Tiene que las testes te aboran, es una situación que va por ti Venga y me haga un estudio, se llenar Fue lleno y nunca me sorprende Y este corazón, mi espíritu es eterno Se va a vivir desde el niño y es igualdad En el libro mires, papá Un pleno y pasarlo, me voy a llorar Como no me llego hasta mi espíritu Seguro como me caído Que si tú lo estás no vale mi mente Me vengarte como la luz La herencia de mi mente La herencia de mi mente La herencia de mi mente ¡Gracias! La locura es un día que sin mano no ves Me someto a la ciencia, te demoras La vida es tu esterora, solo siento el amor de ti Venga y nada, no es tu que se da Porque la conducta no es normal Este corazón es lo mismo eterno Se van lo que es, te sentimiento es igual En este libro el día está parado No hay que pasar, no traerla Yo te amo hasta un finito, sonido como un pecho y grito Lo que es que tú no hablas no va a entender Me meto, me meto, me meto con una luz La iglesia y mi actitud, te repito, nadie me va a entender Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, 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 me meto ¡Suscríbete al canal!